Nos vamos a encontrar en Santa Fe el día 10 de junio para recorrer todo el río Paraná desde Timbúes al sur y encontrarnos en Granadero Baigorria tratando de concientizar a toda la población y a los ciudadanos sobre la importancia de establecer soberanía a partir de contar con una salida al mar autónoma propia para que los buques desde un puerto de la Argentina al norte por el río Paraná puedan llegar a la provincia de Buenos Aires o al Atlántico Sur navegando siempre por aguas argentinas y no tener que pasar por Montevideo, por Uruguay para poder circular porque todo lo que significaría poder navegar por el canal Magdalena cambiaría rotundamente las expectativas de trabajo respecto de los servicios que se brindan a los buques que llegan a la Argentina con carga o bien a los que vienen vacíos a cargar a los puertos argentinos. Creemos que todo tiene que ver con una propuesta soberana de pensar a la Argentina con una flota mercante propia con un canal y un dragado donde la Argentina tenga participación en todo ese trabajo independientemente de lo que signifique en este momento los equipos para dragar sabemos que a futuro podemos planificar en un plan plurianual construir y fabricar dragas, por ejemplo en forma mancomunada con Río Santiago y todos los astilleros privados que se puedan sumar en integración a un desafío como ese.